Especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video sobre los dispositivos PoE. Dispositivos, ¿por qué hago este video? Porque actualmente podemos encontrar cámaras PoE, Switch PoE, crear nuestro propio inyector PoE, etc. Vamos a conversar este tema que muchas personas en el grupo de WhatsApp, un grupo internacional, tres grupos que tenemos, nos saben consultar. Entonces, este es mi número telefónico, estoy en Guayaquil, Ecuador, si tienes alguna pregunta o duda, si está en mi alcance, con gusto te puedo contestar. Nosotros nos dedicamos y trabajamos exclusivamente en lo que son cámaras de seguridad. Entonces, el escenario, el tema que vamos a tratar son normas del cableado UTP, normas del cableado UTP con PoE, dispositivos PoE activos, pasivos, el NBR, que actualmente viene con PoE, y crear tu propio PoE. Normas del cableado, normalmente nosotros en un cable UTP podemos encontrar el 568A y 568B. Como ustedes saben, los ocho colores, tiene ocho colores, en este caso tiene ocho hilos con diferentes colores. Entonces, el 1, 2, el 3, 6, son el mismo color, 4, 5, 7 y 8. En este caso, esta es la forma correcta como yo debo de colocar, en este caso, los pines que corresponden al RJ45. Pero en sí, lo que a mí me interesa es saber dentro de cada uno de los hilos que hace, transmite, recibe, que es lo que hace. Entonces, si yo estoy, vamos a centrarnos en la norma 568B. El primer pin de los ocho, en esta norma significa el orden de los colores, en pocas palabras. Tenemos blanco, naranja y naranja. Esto es lo que hace, va a transmitir, va a enviar, ya sea de la cámara o ya sea en este caso en el NBR, va a transmitir, va a transmitir, el positivo y el negativo. Siempre vamos a tener positivo y negativo, para transmitir. El 1, 2 es para transmitir, el 3 y el 6 va a recibir, por eso que son de igual forma, blanco, naranja, perdón, blanco, verde y verde. Entonces, blanco, naranja y naranja transmiten, blanco, verde y verde recibe, de igual forma, positivo y va a ser negativo. Y me percato que de los ocho hilos, estoy ocupando dos para transmitir, dos para recibir, pero me quedan otros cuatro. Entonces, ahí nace el concepto de POE. El concepto de POE consiste en pasar, no solamente lo que es video, sino también pasar energía. Como ustedes saben, la energía puede ser positiva y puede ser negativa. Positiva y puede ser negativa. Entonces, la norma del cableado UTP con POE, ya sabemos que en el UTP puedo pasar video. Ya sabemos que 1, tengo 1, 2, 3 y 6. 1 y 2 transmiten, 2 y 6 recibe, positivo y negativo, positivo y negativo. Tengo cuatro hilos que no los estoy utilizando. Entonces, estos hilos los puedo usar, es para enviar la corriente. Pero no lo, ojo, lo vas a enviar, son 12 voltios, no vas a colocar los 110. Entonces, aquí vas a poner, es en el 4, 5, vas a inutilizables, que está vacío, que no hay nada pasando por ahí. Vas a pasar el positivo y en lo que es el voltaje, lo vas a pasar, es el negativo, en el 7 y 8. Los dispositivos POE, puedo tener el clásico, un clásico inyector POE, un inyector POE, que viene a ser lo que dice POE y viene lo que dice LAN. Lo que dice POE es lo que ya va, aparte de ir viajando el video, te va a viajar la corriente para encender la cámara. Y aquí, simplemente va a ser LAN, que va a recibir y va a transmitir. Aquí solamente en LAN lo que tú vas a recibir es video, datos de video. Mientras cuando dice POE, vas a mandarle con corriente. Entonces, por ejemplo, aquí, tienes un ejemplo. Aquí tenemos uno que es activo. ¿Por qué le llamo activo? Porque aparte de tener LAN, ya sabemos que LAN es aquel que no llega con corriente. O sea, aquí ingresa, ingresa el video, sale el video, pero ya sale con energía, con voltaje. Y también tenemos lo que son los pasivos. En este caso, yo le puedo colocar una fuente de 12 amperios, porque va a 12 amperios, trabaja la cámara y viaja. A través de los 8 hilos, viaja tanto, 4 para video, 4 para corriente. En video, 2 positivo, 2 negativo. En corriente, 2 positivo, 2 negativo. Sencillo. Aquí yo tengo, para poner un inyector, perdón, un POE pasivo. Un NBR POE, actualmente está de moda los NBR, los SWITCH POE, el cual es tú, del NBR, le pones en el Jack o en el RJ45. Y este lo que hace este equipito, es enviar con el cable de UTP, manda la energía eléctrica. Aquí está, pones aquí, que viene del NBR, lo colocas, o el XBR. Y aquí ya viene, entonces los colores, sabemos que tenemos verde, que corresponde que si hay energía eléctrica. Si no me enciende, significa que estoy ponchándolo mal. El naranja, me indica que es el 10, que está un 10 MB por segundo, y está recibiendo y enviando. Si hubiera sido rojo, hubiera sido 100 MB por segundo. ¿Cómo crear? O sea, imagínate que tú tienes un NBR, que no es POE, y necesitas instalar una cámara. Puede ser POE o no puede ser POE la cámara. Y tú quieres, es mandar energía a través del mismo cable. Tienes la fuente conmutada, ya sabes que la fuente conmutada te transforma de 110 a 12 voltios. Negativo, tienes 2 sockets, tienes positivo 2 sockets. Ya sabes que tú tienes que mandar por el 4 y 5, energía positiva. En el 7 y 8, energía negativa. ¿Cómo harías? Sencillo. Tienes un switch cualquiera, solamente vas a empalmar. O sea, vas a colocar en el RJ45, en este caso viene a ser 1, 2, 3, 6. 1 y 2 es para transmitir. Transmitir 3 y 6 para recibir. Y acuérdate que tenías positivo y negativo. Y en los otros cables, no los ponchas, simplemente le conectas a la fuente. Lo que es positivo y lo que es negativo. Para que no te vayas a complicar, puedes ponerle positivo y puedes ponerle es negativo. De esta forma puedes hacer una unión y mandar a varias cámaras con una misma fuente conmutada. Les comparto como siempre en mi sitio web, visítalo. Ahí tengo muchas herramientas de diferentes temas, de fibra óptica, antenas o bikini. Eso es lo que pienso poner en la próxima semana. Y también te dejo la página web, nuestro sitio web, donde hay trucos y consejos sobre videovigilancia. Espero que te hayas gustado. Hacemos el esfuerzo de todas las semanas en lo posible, dar material de un alto contenido. De alto contenido. Espero que les haya gustado. Saludos de Guayaquil, Ecuador.